¡Qué barbaridad! Les saludo a su amigo Mr. Green de Multimedios Televisión y estoy aquí con la sensación Ella es Sarai, la sexy maguita ¿Cómo estás, Sarai? Muy bien, gracias a Dios Oye, pues la verdad ha sido un suceso todo lo que ha pasado en estas semanas desde que subieron tu video ahora sí es ya a YouTube, a Internet y bueno, ahora es una celebridad, ¿no? Pues sí, la verdad, un poco de vergüenza por el principio pero pues después ya me acostumbré Bueno, y como esta entrevista es exclusiva quiero preguntarte muchas dudas que la gente tiene por ejemplo, la primera, las sexy maguitas ¿Traen fallas con...? Las reguitas Las reguitas de Escovedo Sí Y tú me decías que traías fallas con la Michelle Michelle de las reguitas ¿Pero cómo empezó la falla de huequillas? ¿Te robó un lápiz en la escuela? ¿Te tumbaste el novio o qué? No, no, nada que ver sino que yo tengo poquito a juntarme con ellas pero la verdad, este... yo antes iba, bueno, iba al San Antiguo Ajá y este... y era de que la morra metía cizaña así a las huercas y de que ir a ella, bien así ir a ella, cántale un tiro y no se lo avienta y pues ya... ¿A que no te cabrearas? Sí Yo ya llegué en límite de que, ah, bueno según ella dice que yo soy bien cabra pues ahora es el 13, el Día de la Fe pues como nos toque y pues que tenga cuidado Es como una lucha del Pacquiao, ¿no? cuando el 13 de mayo Ah, de cuenta ¿A quién van a ir a ver? No sé, ahorita que hay grupos y van a estar en los... Entonces vas a matarte un tiro sin Lima con la Michelle de las reguitas No, con Lima Ah, no, eso es decir, eso es decir No, pues... ¿Puro trompo o vas a agarrar piedras? No, puro trompo ¿Por qué queremos piedras? ¡Posá! ¡Posá! Oye, y te decía hace un momento, ¿verdad? Que tenía muchas dudas la gente en Twitter y me comentaba Oye, mi seguimiento, pregúntale que si sabe que alguna de las muchachas de ahí están enfermas o porque tienen agua en las pompas O sea, ¿tú les has visto las pompas y que tienen agua acá? ¿Tú vas a aguardarte así? No, nada que ver sino que, como digo, este... Yo hice la rima y, pues, como pude pues la hice Sí, una amiga, pues, la que vimos ahorita pues me interrumpió que dijo, lo mejor de lo mejor Sí, te molestaste, ¿no? como que nada es quiña Sí, sí, como que ajas todavía que concentra de tu... y ya después lo de eso, de las pompis y eso se me vino a la mente Pero sí tienen agua y los piojos también porque tú dijiste que tenían piojos, ¿no? también ahí en las nachas No ¿Tú te tocó en las nachas? ¿Alguien te ha visto las nachas con piojos? No O bueno, algo así parecido, ¿no? No, o sea... No, la verdad no O sea, es como te digo o sea, yo sí lo hice porque fue un juego y pues yo nunca pensé que... Que fuera a trascender tanto Sí, o sea Y la otra cosa y el, este... Las tlacuachas de la Alamera ¿Qué onda? O sea, sí tienen cara de tlacuachas me decían hace un momento Sobre todo la Michelle La Michelle, sí La verdad sí tiene cara de tlacuacha Me decían tus amigas que siempre les firman cosas en el Face pero que en persona no se avientan un tiro ¿Mis amigas? Sí, entonces la entrevista allá arriba Ah, no, eso sí, ¿quién sabe? O sea, dice No, este, la entrevista no se avienta en un tiro Nomás por fe nos están criticando No, no, sí se avienta en un tiro ¿Sí? ¿Verdad? Sí ¿A quién traes más en salsa? Entonces Michelle y nada más sobre ella Sí Lo único que traigo en salsa es a Michelle Oye, ¿has visto tlacuachas y de la Alamera últimamente? Sí, varias Oye, entonces ¿Por dónde vives tú? Yo vivo en Escobedo en Jardines de San Martín Ah, pues ahí ¿Por dónde? Ay, ay, bueno Por el perre Ya, por el perre, no, por el perre Oye, ¿tienes morro ahorita? Ahorita no ¿Desde cuándo? Pues ya tengo, ¿qué? ¿Varias semanas? Ah, ¿cómo se llama el rato? ¿Por qué cortaron o qué? O sea, Brian Es de Marvinas Este, cortamos porque Supuestamente esto Él me dejó porque Andaba con una chava Y de que la chava lo dejó Que por puro juego Ah, jugaron con sus sentimientos Sí Oye, no lees nada de Sandy Y todos me preguntan No Tú no llegaste para quedarte Bueno, tú sí llegaste para quedarte, ¿no? Sí, pero no Oye, espérate La raza quiere ver Ahora sí que en exclusiva Acá Estás muy Ah, ya sabes Vestidillo ¿Dónde, dónde? ¿Te lo metió en Sandy? No ¿De dónde te lo compraste? ¿De México? ¿De la versión? No, no Me lo regaló Mi hermana Ah, oye Tres abajo el top y todo Tres show y todo, ¿no? No, sí, obvio Estaba checando acá Las niles a veces Te veía el suro A ver, es una rima chida Así como la que te aventaste Esa vez Bueno, échátelo igual Igual aquí la es el suro Para que la gente vea Que te acuerdas de la rima Ella es Araí La sexy vaguita Vamos a grabarlo Haz de cuenta como Si esa vez pasó Y yo voy a decir Mejor es la mejor ¿Sí te acuerdas? Sí me acuerdo Bueno Si no te soplo Un pedacito No, no, compleja, compleja Te lo tomes comprando Nada más Ella es Araí La sexy vaguita Echale, echale Aquí estamos Y no nos vamos La sexy vaguita Nos llamamos Donde quiera la cotorreamos A la blaguita se opinamos Acuérdate, acuérdate Los datos de la blaguita Nos llevamos Otra vez, otra vez De principio De principio Te pongas nerviosa Ella es la sexy vaguita Aquí estamos Y no nos vamos La sexy vaguita Nos llamamos Con Es que no Con la blaguita No, si no iba Las abriaguitas Nos fallamos No, al último Yo me confundí Dije sexy vaguita Sí, por eso Otra vez Cinco, cuatro, tres, dos Aquí estamos Y no nos vamos La sexy vaguita Nos llamamos Con la R W S Nos juntamos Donde quiera La cotorreamos A los vatos Nos llevamos A las rucas Nos fregamos Ah, tú diles Incensura ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dale, dale Ya, ya, ya Estamos aquí Con tarreo machina Me haces como yo Con tarreo El Mr. Green Sin censura Desde el J Con el sexy vaguita Puro escobedo Yo soy sexy vaguito Ya te voy a hacer un paro Yo traigo piedras Y de ahí Me pago en la casa ¿Piedras pa' qué? No, pa' jugar piedras Pero tijeras No, puro trompo Machín sin lima No, pues ya Porque tú me decías Que le vas a agarrar A puro trompo El día Allá en la fe Sí O sea, el día 13 Yo nomás a lo que voy O con el trompo No tienes que decir Llegas y pum Llegas y pum ¿Cómo? ¿Cómo llegas y pum? Acuenta que yo soy Yo estoy acá Y estoy otra Y fallas conmigo Llegas y pum Ajá Reacción, reacción Pum Golpe abajo Desgreñado O así nomás No, pues nomás y pum En la mera cara Si, ya te has tentado Varios tiros ¿Cuántas peleas Llevas ganadas Sin perder? No, pues La última vez que me peleé Pues me peleé con una chava Pero nadie puso No, ¿por qué? ¿La separaron? Sí ¿Quién? ¿El refri? ¿Quién se metió? Porque cuando es uno contra uno Se mete toda la banda, ¿no? No, se metió una amiga Y otra chava que se metió Dijo, ya, ya, sepárenos Ya, sepárenos ¿Cuánto llevaban peleándose? Una hora y media No manches Oye, pues ¿qué? ¿A será el que se quedaba parado ganado o qué? No, es que yo me pisaba Me pisaba para que yo me cayera para atrás Pero pues No, no te caía No ¿Eres zurdo o la derecha? Soy derecha ¿Tiras patín o puro trompo? No, también patín ¿Por qué no? Ey, pero es ¿La caes extensiones? No necesitas extensiones ¿La rasguiñaste? ¿La mordiste? No ¿Qué técnica usas? ¿Kung-Fu? ¿Box? ¿Box no? ¿Tai-Kwon-Dó o qué? No, no, boxeo ¿Puro bode? ¿Y llegas con el trompo entonces? Sí ¿Yo-yo no? No, yo-yo no ¿De bistec tampoco los tapos? Tampoco ¡Hombre, sexy vallica! Y tampoco la cebolla Dile, pero sexy vaguitas ¿Cómo hiciste? ¡Sexy vaguitas! Ah, dijiste más que no Este lo uso ahorita Lo más chido Puro sexy vaguita Puro barrio chido ¿Cómo era? Puro barrio chido Y no mamada Sin posar Pues a Ella es Sarai La sexy vaguita Bueno, espero que a la gente Que está viéndonos Pues le haya gustado Esta entrevista con la sexy vaguita Échatela sin censura Corrida, comadre Aquí está el micrófono Esto lo voy a subir a internet Y quiero que te vea la raza Que vean que Estás nuevas rimas, comadre Y ahora vas a luchar Por el amor de Fabio Milanito Sí, la verdad, sí Quiero llegar hasta el fondo Y pues ¡Ay, ni coferos botellos! No, hasta el fondo Y pues Que se vaya cuidando esta muchacha, Cassandra Eh, te estabas tirando rollo, no la quieras prender ahí Ay, la verdad, pues Si me darían ganas Ah, pero pues que nadie te va a decir nada, tú eres así Se está tirando mucho rollo, yo creo que tú ya la hubiera prendido Pues sí, la verdad, pero pues Como dicen, déjala que diga lo que quiera Hasta que no me canse Oye, ¿cansa la lengua? A ver, ¿cuántos alitos traes? Dos A ver, saca la lengua, ¡ah! ¡Tres, no! No, dos Porque se te ven las bolillas Sí, pero es uno Ah, es un truqueado Sí, pero es el de ceja Ah, la batiseñal de las sexibaguitas Yo me quiero enseñar a hacer Esa es la batiseñal de las sexibaguitas Es la sexibaguita de las sexiseñal Sí, de las sexibaguitas Sí, es la señalota Nada, de la abriaguita, ¿no? No, de la abriaguita no me lo sé Ya no trae nada en el saco No, pues no, o sea, yo lo único que traigo falla es con Michelle Y la vas a prender entonces La voy a prender y que se vaya cuidando Y si me está viendo, cuídate Cuídate porque la verdad Ya me tienes harta Y pues ya sabes, mi hija, las sexibaguitas Y posa Esta fue la entrevista con Sarai, la sexibaguita La chica que anda dando la vuelta al mundo Y aquí está su amigo, Mr. Green, el nuevo sexibaguito Una, dos, tres Posa Posa Posamos de allá Ya nos vemos, compañeros Gracias, esta entrevista con Mr. Green Que es